Pues con la presencia de los dirigentes municipales y provinciales del Partido Revolucionario Dominicano PRD aquí en Santiago, la Dirección Nacional se comprometió a seguir trabajando en la consolidación, el fortalecimiento y el crecimiento de ese partido en esta provincia. Era un almuerzo-encuentro celebrado este fin de semana en el Salón Lobby Bar del Hotel Matún. El partido presentó oficialmente a Carlos Juan Lys como director operativo provincial, quien junto a la alta dirigencia se comprometió a aunar esfuerzos para llevar a la victoria a los candidatos a diputados Giovanni Tejada por la circunscripción 2 y a la licenciada Inocencia Tapia por la número 3 de Santiago. Víctor Félix valoró la fidelidad de la gente al partido del Hacho, pese a que todas las ofertas que el oficialista constantemente les ha hecho. Janet Camilo, exministra de la Mujer y Presidenta en Funciones Nacional, llamó a la Unidad, Acción Conjunta e Inteligencia para lograr honrar la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, manteniendo ese partido vigente. Entre los dirigentes que estuvieron en este encuentro, se puede destacar Lucía Alba, Presidenta Provincial del PRD, Giovanni Tejada, Presidente Municipal, Janet Camilo, como ya referimos, Presidente en Funciones, Víctor Félix, enlace en Santiago, Carlos Lys, Director Operativo, Aridio Rosa, Presidente Ejecutivo, Miguel Paulino, Hasdrubal Guillén, Marino Brito, Junior Bueno, Denise Llaverías, entre otros dirigentes que estuvieron presentes.